Mi nombre es Gloria Quisbertincona, Presidenta de los Familiares Fallecidos. El día de hoy aquí están las familias, las mamás, los papás, las viudas, quienes hemos perdido un ser querido en la ciudad del Alto, en Sencata, y también los de Zona Sur. El día de hoy hemos vuelto a recordar este momento nuevamente, lo que sucedió en 2019. Hoy estamos, y hemos esperado siempre esta esperanza, escuchar que se iba a ver el juicio de responsabilidades, y se va a aprobar en un corto plazo, lo más antes posible, para que este juicio, para que estas personas que han fallecido tengan la justicia correspondiente. También se dijo que se va a hacer la reparación integrada a las familias y tener la memoria siempre recordando a estas personas que han fallecido en este momento. Es así como lo ha descrito en cada testimonio, la GIEI, en cada informe, que los familiares, como fallecidos, heridos, detenidos, lo han presentado ante los expertos internacionales de la GIEI. Nosotros no pedimos que esta historia se vuelva a repetir, lo que pedimos es que se haga y se haga esta justicia correspondiente.